Hablando de relaciones bonitas, cuéntame tu historia de amor con Jimena, Pedro. Cuéntame tu historia de amor que ya va a cumplir 20 años. Porque además tú conociste a Jimena en circunstancias bien particulares. Yo estaba solo, estaba... Vivía, llevaba tres años viviendo solo. ¿Cómo era vivir solo? Después de haber... Lo pasaba bien. ¿Para qué te vas a convertir? Sí, puta, era difícil cocinarse. Es que si no, si tenemos... No, disfrutaba del éxito del de Peapá en ese momento. O sea, era un momento... ¿Cosanzo? Claro. Y yo venía de los Juegos Olímpicos de Sidney. Veníamos en el avión varios compañeros del canal. Venía una parte del equipo en ese vuelo. Y me encontré con una azafata... Y yo la conocía por los vuelos. Porque en esa época viajaba tanto que uno se hacía amigo. Y ella era muy simpática. Kira. Y me dice... Me enteré, Pedro, que estás viviendo solo. Me dijo, sí. Le dije yo, ah, me dijo... Mira, después quiero conversar contigo. Y me dijo... Te quiero presentar una amiga. ¿Qué haré, palo? Ah, te lo haces así, ya. Sí, bueno, le dije yo... Ya. Ella tomó mi número de teléfono. Hubo contacto telefónico y salimos a comer los tres. ¿Y a cómo fue ese primer encuentro? Fue un encuentro grato. Una semana después nos comunicamos por teléfono con Jimena. Y no sé si salimos a tomar un trago o fuimos al cine. No me acuerdo qué hicimos. O dos o tres nos encontramos. Y comenzó a crecer una relación muy grata, muy de afecto. Y fue apareciendo y al poco tiempo, un mes, dos meses después, empezamos a pololear y no nos separamos nunca más. Ya, o sea, una historia que fluyó desde el primer momento. Fluyó, fluyó bien, sí. Ya, pero es diferente enamorarse a los 30 o a los 20 que enamorarse a los 50 y tanto. Es cierto, sí, sí. Es que uno es más tranquilo, ¿eh? No existe esa locura, esa efervescencia cuando uno es joven. Aquí fue más tranquilo todo. Lo disfrutamos, lo pasamos bien. ¿Qué te enganchó de ella? ¿Qué te gustó de ella? Una persona muy generosa. Ella está llena de amigas, ¿eh? Está siempre dispuesta a todo por todos. A mí me provoca admiración, fíjate. Me provoca admiración. ¿Cómo puede haber alguien que sea tan querida por todas las que lo rodean? Es un poco lo que se me repite con Franco y con ella. O sea, son personas valiosísimas que transmiten algo distinto, que tienen una luz interior diferente. Yo he tenido la suerte con Jimena, que es mucho más chica que yo, además. ¿Ah, además, está más chica que tú? Sí. ¿Cuántos años? Como 18. Sí. Se nos está mal. Es que Pedro Vente me saca como uno hace unas cartas que yo... ¿Cómo? ¿18 años? Sí, ella tiene 50 y... 59 tiene. ¿Y eso te dio cuco, la verdad? Dijiste, 18 años, harto de una diferencia. ¿Te dio miedo o no? En ese momento no, porque uno se siente a los 50 y algo, se siente impecable. ¿Y ahora? Ahora me da más cuco. Ahora sí. Me golpeaste, Pedro Vercullo. Pero ahí estamos, la vida sigue. Hay que jugar el partido hasta el minuto 90. Y con tiempo suplementario y penal. Ya, salud, ahora sí. Por este vino estoy dispuesto a hablar toda la tarde. ¡Suscríbete al canal!